antena 5 y 6g van a seguir instalando esas antenas se va a seguir desarrollando y eso también trae unos problemas de salud fuertes que bajo unos parámetros médicos que manejan actualmente dicen que a tanta distancia no afecta pero en el futuro se van a dar cuenta que sí esto lo dije hace como dos o tres años ya están terminando de instalar las antenas 5g y las del 6g que es más complicado el tema hemos escuchado muchas veces hablar de el avance de la tecnología puntualmente referirnos a el 5g pero quiero contarles algo que involucra el peligro también del desarrollo del 5g para la salud porque porque las antenas y los teléfonos celulares emiten radiaciones electromagnéticas que pueden afectar la salud de las personas por eso ante el avance de la instalación de las redes de 5g tanto en argentina como en otras partes del mundo crece la preocupación de las poblaciones al tiempo que aumentan los reclamos y la presión sobre los gobiernos para que se tomen medidas preventivas la organización mundial de la salud clasificó a estos campos electromagnéticos como posibles cancerígenos científicos independientes organizaciones de la sociedad civil en distintas partes del mundo exigen mayores controles sobre la tecnología inalámbrica y remarcan la importancia de informar a la población sobre los riesgos y medidas de prevención para que el 5g funcione es necesario instalar nueva infraestructura en argentina esto supone al menos duplicar la cantidad de antenas y disponerlas a una distancia menor unas de otras de acuerdo a un informe privado para tener una conexión aceptable hacia el año 2030 el país tendría que contar con al menos 60 mil sitios con antenas de telefonía móvil a mediados de 2023 según el último informe oficial ya había 26 mil 735 es decir 26 mil 735 sitios la mitad de ellos en la ciudad y en la provincia de buenos aires frente a estos anuncios aumentó el rechazo ciudadano a la instalación de antenas en especial cerca de hogares escuelas clubes centros de salud organizaciones y vecinos exigen a las autoridades mayor regulación y control de la cantidad de antenas su localización y la potencia a las que se les permite irradiar el peligro para la salud del 5g que ya es materia de análisis discusión y advertencia incluso de la propia organización mundial de la salud y